Así es la mujer que amo, es algo muy especial, la que me brinda ternura y me da felicidad Si tu me preguntas como es, la mujer que amo en realidad Yo comenzaría por decir, que es algo en verdad muy especial Tiene la ternura de una flor, de la noche oscura su mirar No crees la censura del amor, ella es como un ave en libertad Así es la mujer que amo, así es la mujer que quiero yo La que me dejó clavado, un puñal aquí en el corazón En el corazón, en el corazón Si tu me preguntas como es, la mujer que me pone a señalar Y confesaría que ella fue, la que un día me enseñó a amar Así es la mujer que amo, así es la mujer que quiero yo Un ángel me dejó clavado, un puñal aquí en el corazón En el corazón, en el corazón Así, así es la mujer que amo, así es la que quiero yo Así, así es la mujer que amo, así es la que quiero yo Así, así es la mujer que amo, 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 así es en especial, así ha transformado mi mente y no sé lo que es llorar, así como es, así es que la quiero yo, la que me dejó clavado un puñal en el corazón, así es que la quiero y así es que me gusta, así, 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 así es que la quiero yo. Así, así es la mujer, así, 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 la que yo quiero, así, así es la mujer, así, 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 la que yo amo. Así, así es la mujer, así, 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 la que yo quiero, así, así, así es la mujer, así, 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 la que yo amo. Así, así es la mujer, así, 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 la que me brinde su amor, así, 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 la que me podía vibrar. Así, así es la mujer, así, 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 esa madera, así, tan especial, así, así, la que me pone a soñar, así, la que me pone a gozar, así, 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 así. Si es que acaso me preguntas, así, yo te voy a contestar, así, así es la mujer que amo, así, diferente a las demás, así, así es que me gusta a mí, así, 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 así. Así es la mujer, así, 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 así.